El amor que tanto he sufrido, no estoy perdido Me decías que me amabas, de mis padres que me amabas Eres ella, yo mujer, ya me dejaba A ver, no sabes cuando lo vi, pero siempre lo vi Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas matado Es la despedida de amor, y tus ojos me llaman Por eso es que la mujer, ya no te quiero Yo te amé, te adoré, y no te quiero creer Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Ya me, te adoré, y no te quiero creer Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Pasamos una noche, aguanto y la otra, mi amor Dice que todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, yo me distejo Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Yo te amé, te adoré, y no te quiero creer Yo te amé, te adoré, y no te quiero creer Me sufrí, hasta el fin, y no te quiero creer Te adoré, y no te quiero creer ¡Hasta, que bueno! ¡Muchas gracias!